¡Suscríbete al canal! Sarime es una sociedad de gestión colectiva en donde se agrupan los artistas ecuatorianos y juntos defendemos nuestros derechos. Señoras y señores, aquí empieza un nuevo capítulo de Desde el Escenario, el proyecto que Sarime lleva a ustedes cada semana para decirles, estos somos los artistas ecuatorianos. Este es nuestro trabajo y esta es nuestra identidad musical. Señoras y señores, muy buenas noches. Este día vamos a rendir homenaje a uno de los ritmos más bullangueros, más festivos, más alegres que tiene Ecuador. La bomba nacida en la provincia de Imbabura. Estoy con mi guapa compañera, Karinita Santiana, directora de Sarime. Buenas noches, Karinita. Muy buenas noches, mi querido Luis Beltrán, presidente ejecutivo de Sarime. Buenas noches, queridos amigos. Hoy un sábado más con más música. Hoy este programa viene recargado de energía, de buenas vibras, de harta bomba. Estamos acá en la provincia de Imbabura, en un lugar precioso, en este bello escenario que nos han abierto las puertas para recibir a los artistas de la provincia de Imbabura. Muchísimas gracias a ustedes por estar ocho en punto en este programa que es familiar para bailar. Bomba, bomba, bomba. Estamos aquí con la bomba. El escenario corresponde al proyecto cultural Fábrica Imbabura, que es un patrimonio del Estado. Y tendremos buenos artistas, intérpretes de la bomba. Vamos a iniciar nuestra programación con el rey de la bomba, Marcelo Bedoya. Marcelo Bedoya viene con su cuerpo de baile para hacernos levantar esos ánimos, esa energía y bailar a ritmo de bomba. Y si de patrimonio hablamos, las tres Marías, directamente desde el Chota, vienen a dedicarnos su canto, su expresión, con músicos en vivo. Señoras y señores, estamos de plácemes. Y para cerrar con broche de oro nuestra programación, una de las agrupaciones más importantes que tenemos en el Ecuador, Poder Negro, viene recargado de mucho poder para entregarles un hermoso show. Y al final tengo una sorpresa que ojalá me resulte. Señoras y señores, Poder Negro cerrará el espectáculo con una gran sorpresa que solo yo lo tengo guardado en este momento. Aquí empieza nuestro programa y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Esto es Desde el Escenario, porque Sarime es una gestión que sí funciona. Cuando escuchamos un ritmo alegre, cuando escuchamos un ritmo de jolgorio, cuando escuchamos un ritmo fiestero, nos dirigimos siempre a los ritmos alegres que hay. Pero si es que escuchamos una bomba, que es muy tradicional en el Ecuador, este ritmo es del Valle del Chota, de ese hermoso valle. Y tiene centenares de años, desde cuando el Valle del Chota eran plantaciones de algodón, eran plantaciones de caña de azúcar, que hasta ahora se siembra caña de azúcar allí. Pero nace allí este ritmo, pero nace originalmente, porque la bomba es un tronco, es un pedazo de tronco hueco con cuero crudo, cuero crudo de chico. Esa es la bomba, el instrumento musical. Pero desde allí mismo se forja el ritmo denominado la bomba. Y esto es tocado, interpretado magistralmente por los negros que viven en el Chota, por esos negros hermosos que también ayudaron mucho al desarrollo del país. La bomba en sí ha sido cantada, ha sido interpretada, ha sido compuesta ahora, ya no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Porque orquestas extranjeras cogen la bomba como para adaptarle a sus ritmos y lo ponen. No hay fiesta ahora, no hay fiesta popular, de élite, de pueblo, de lo que sea, donde que no se toque una bomba. Y la bomba nos trae en realidad ese cariño que tenemos a esa raza pujante, a esa raza indomable y sobre todo que también es apacible, pero también es guerrera. La bomba. Hay muchos intérpretes de la bomba. Y ahora tengo la suerte de estar con uno de ellos porque el programa de ahora lo vamos a dedicar, lo estamos dedicando a la bomba, a este ritmo tan ecuatoriano, tan choteño, tan imbabureño y ahora tan internacional que merece la pena que lo hagamos un programa especial. Empezamos con el rey de la bomba, conocido. Un grato compañero, un ilustre maestro, músico, cantante, Marcelo Bedoya, el rey de la bomba. Marcelo, buenas noches. Muy buenas noches. Y espero que estés aquí en tu tierra, aquí en el escenario de la fábrica Inbabura, dedicando tus canciones, las bombas, para el público. Muchísimas gracias, Luchito. Muy buenas noches. Qué gusto para mí el estar presente nuevamente desde el escenario. Gracias por invitarme. El rey de la bomba. Siempre se habla del rey de la bomba, pero no se sabe por qué el rey de la bomba. Eso es lo que la gente y yo también te preguntamos. Sí, en una de mis canciones de mi autoría, que se llama Negrita Consentida, yo tuve la suerte de tener una novia, una negrita, negrita, sí, pero muy guapa, como es la gente del Chota. Como todas las negritas, guapísimas. En aquel tiempo, yo me enamoré tanto de ella y yo le escribí esta canción, Negrita Consentida. Entonces, en una partecita yo digo, serás la reina, la negrita consentida. Entonces, yo le regalé este disco, que yo le grabé, y ella me dice, escucha, y dice, yo soy la reina, me dice ella. Le digo, sí. Entonces, si yo soy la reina, pues tú eres el rey. Entonces, desde ese momento empezó esto del rey de la bomba. No es porque yo me vio me bautizado o me autoproclamé rey de nada. Como siempre digo, la música del Valle del Chota, los dueños son la gente negra, la gente del Valle del Chota. Tuve la suerte de ser amigo de Milton Tadeo, que en paz descanse. Soy amigo de Nery Padilla, de los auténticos del Valle, de Poder Negro, y toda la gente que hace este ritmo tan bonito. Soy un mestizo que ama el ritmo de la bomba. Sabemos que la música es linda, que la música es universal. Y siempre me he llevado eso en mi mente y en mi corazón, de que la música no es para competir, la música es para compartir. Sí, qué bueno que tengas ese concepto y qué bueno que te guste ese ritmo. Te comento, te habíamos invitado a ti porque cantas muy bien las bombas, eres muy aficionado y sobre todo un gran profesional en la interpretación de la bomba. Y como este programa está dedicado a los negritos del Chota, van a estar las tres Marías aquí. Excelente, excelente. Señoras y señores, va a estar Poder Negro tus amigos también. Claro, excelente, excelente. Así que vamos a estar de fiesta. Estamos de fiesta el día de hoy. ¿Desde cuándo empiezas a cantar o a interpretar la bomba? Bueno, yo empecé en mi niñez en la escuela. Mi padrastro que trabajaba haciendo carreteras, él hizo una carretera en el Valle del Chota. Cuando yo era niño, él me llevó al campamento y yo veía cómo tocaban la bomba, el requinto, la guitarra. Y ahí me nació ese gusto. Dije, me gusta esta música y algún día yo quisiera ser artista, algún día quisiera ser cantante. Y si Dios me da la vida y me permite grabar y hacer mis sueños realidad, yo cuando grabe quiero grabar bombas. Desde el año 98 grabé mi primer trabajo musical que fue a ritmo de bomba. Y hasta el día de hoy, estamos en el 20, 24, he venido grabando cada vez que se me ha dado la oportunidad. Tengo 13 trabajos grabados a ritmo de bomba y tengo más de 36 canciones de mi autoría, letra y música, a ritmo de bomba. Qué lindo, qué lindo en realidad. Bueno, tú me dices desde pequeño, yo me alegré por verles tocar la bomba. Yo desde pequeño me alegro porque les he visto tocar la bomba y bailar a las mujeres con la botella en la cabeza. Bailar a los varones con el pañuelo en la mano. Realmente es bonito. Un espectáculo de primer orden. Luchito, una de las cosas que yo menos sé hacer en la vida es bailar. Pero me encanta cantar el ritmo de la bomba. Me gusta, lo siento. Le canto con sentimiento porque me gusta, me apasiona. Bueno, te vamos a dar una tarjeta para hacerte un descuento. En el ballet de Luis Bertrán se baila la bomba y se baila muy bien. Pero yo creo que no podré. Ya este día no creo que no podré. Bueno, Marcelo, qué bien. Me da gusto de que primero hayas escogido un género que es muy alegre, muy bailable. Yo decía hace un instante muy de jolgorio porque es muy llanguero, es lindo la bomba, ¿no? Sí, es muy bonito el ritmo de la bomba y cuando yo tuve la oportunidad de grabar en el año 98, yo dije, no, a mí me gusta este ritmo y yo quiero seguir. No importa que yo no sea de etnia negra, yo quiero cantar bomba. A mí me gusta, soy un apasionado de la bomba y pues aquí estoy, echándole a la lucha. Bueno, si es que vamos a los orígenes del ser humano, todos somos negros. Bueno, mejor todavía. Lo que pasa es que algunos estamos ya despeñidos. Algunos salimos crudos del horno. Salimos crudos del horno, pero la raza negra es la que empezó a poblar el mundo. Así es. Así que nos sentimos orgullosos. Y notes eso, que en las lides, en las guerras de la independencia, los negros fueron un papel muy fundamental porque ayudaron en realidad a los héroes, ayudaron a los soldados, ayudaron a los próceres en las guerras en contra de los coloniadores. Y pues ahora vivimos en un país hermoso, un país lindo, un país donde los buenos somos muchos más. Correcto, así es. Marcelo, bienvenido a este escenario, bienvenido y quiero que cantes lo mejor que hayas traído porque sé que trajiste un cuerpo de baile también. Sí, por supuesto, también traje a dos negritas guapas que me acompañan en los eventos, a Nico y a Nayib, pues mi abrazo fundamental para ellas también. Ya les vi, no son guapas, son guapísimas, son guapísimas. Marcelo, gracias. A usted, Muchito, muchas gracias. Te dejo en el escenario y yo me alejo de aquí para entrarle a la bomba. Vamos con la música, con sabor a bomba. Marcelo, me voy ya. Un buen tiempo ha pasado ya desde que te alejaste de mí. Durante esos días aprendí que lo que realmente tu amor vale ya. Como el tiempo ha pasado ya desde que te alejaste de mí. Durante esos días aprendí que lo que realmente tu amor vale ya. Las horas pasando están igual que los días se van. Solamente me queda un corazón lastimado esperando tu perdón. Solamente me queda un corazón lastimado esperando tu perdón. Que viva Sarime. Vamos ahí. Desde el escenario. Sarime, la función. Bien aquí, Ibarra. Si en algo a ti te fallé, lo siento, perdóname. Si en algo a ti te fallé, lo siento, perdóname. No me niegues una oportunidad de volver los dos a empezar. No me niegues una oportunidad de volver los dos a empezar. ¡Eso! No me niegues una oportunidad de volver los dos a empezar. No me niegues una oportunidad de volver los dos a empezar. ¡Muchas gracias! Desde el escenario, así es como iniciamos nuestra programación con el rey de la bomba, Marcelo Bedoya, quien nos interpretó volver a empezar. Como es el rey de la bomba, pues nos entrega las bombas que tanto nos gustan de la inspiración del maestro Fernando Pérez y Julio Soto. Esto es desde el escenario. Queridos amigos, muchísimas gracias. Nos encontramos en la provincia de Imbabura, en el Complejo Cultural Fábrica Imbabura, en la parroquia Andrade Marín. Queremos agradecer infinitamente al licenciado Fernando Jara, gerente general, que nos abre las puertas de este hermoso escenario para recibir a nuestros artistas, a los artistas de la provincia de Imbabura. Como lo es Marcelo Bedoya, quien nos está entregando todo su arte, su energía, aquí en Desde el escenario. El parquecito del amor, esta es una bomba tradicional que a continuación nos entrega Marcelo Bedoya. Marcelo Bedoya. En ese parquecito, parque del amor, Toditas las mañanas, yo te esperaré. En ese parquecito, parque del amor, Toditas las mañanas, yo te esperaré. Recuerdo que a tu lado, cariño, era muy feliz, El amor que tú me diste, lo llevo en mi corazón. Recuerdo que a tu lado, cariño, era muy feliz, El amor que tú me diste, lo llevo en mi corazón. El amor que tú me diste, lo llevo en mi corazón. Marcelo Bedoya. En ese parquecito, parque del amor, Toditas las mañanas, yo te esperaré. En ese parquecito, parque del amor, En ese parquecito, parque del amor, Toditas las mañanas, yo te esperaré. Tenerte cada día en mi vida, eso lo soñé. El parque fue testigo, cariño, de todo mi amor. Tenerte cada día en mi vida, eso lo soñé. El parque fue testigo, cariño, de todo mi amor. En ese parquecito, parque del amor, Toditas las mañanas, yo te esperaré. Recuerdo que a tu lado, cariño, era muy feliz, El amor que tú me diste, lo llevo en mi corazón. El amor que tú me diste, lo llevo en mi corazón. Las composiciones, las creaciones, las interpretaciones, Pues somos Arime, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador. Una gestión que sí funciona. Marcelo Bedoya en Desde el Escenario. A ritmo de bomba, estamos disfrutando de su gran talento. Por tu abandono, esta es una composición de Marcelo Bedoya, Cantautor ecuatoriano, orgullosamente nuestro, Del Ecuador para el mundo entero. Es lo que nos entrega a continuación En Desde el Escenario. Por tu abandono. Lloraré, lloraré por quererte tanto, Sufriré, sufriré hoy por tu abandono. Lloraré, lloraré por quererte tanto, Sufriré, sufriré hoy por tu abandono. Marcelo Bedoya. Hoy mi corazón, se siente abandonado. Pregunta por ti, es que lo has lastimado. Llora de dolor, porque tú lo has defraudado. No quiere vivir, tu traición lo has sepultado. Lloraré, lloraré por quererte tanto, Sufriré, sufriré hoy por tu abandono. Lloraré, lloraré, lloraré por quererte tanto, Sufriré, sufriré hoy por tu abandono. Lloraré, lloraré por quererte tanto, Con sabor a bomba, aquí, en la provincia de Ipagura. ¡Sarime! Desde el Escenario. Hoy tu nuevo amor, sentirá que ha ganado. ¡Sarime! Sin saber que tú, me sigues recortando. Besándolo, besándolo a él. Crees que te estoy besando. Pensarás en mí, pero ya será muy tarde. Lloraré, lloraré, lloraré por quererte tanto, Sufriré, sufriré hoy por tu abandono. Lloraré, lloraré por quererte tanto, Sufriré, sufriré hoy por tu abandono. ¡Sí, señor! Desde el Ecuador. Desde el escenario de Sarime. ¡Que viva el Ecuador! Marcelo Bedoya desde el escenario. ¡Qué energía para iniciar este hermoso concierto, queridos amigos! Y yo sé que ustedes están disfrutando, están bailando con La Bomba. Este ritmo tan tradicional de la provincia de Ipagura. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, cariñita. Para mí siempre es un gusto estar aquí acompañándoles. Gracias nuevamente por invitarme. Decía, soy un mestizo que ama este ritmo tan bonito como es La Bomba. Y quiero enviar un abrazo. Pues aquí están los duros de La Bomba, los dueños de La Bomba. Y qué reto tan grande, pues, de estar cantando aquí la música de todos ustedes. Un aplauso también para toda la gente negra, que es la gente del Valle del Chota. Desde el escenario, ¿no es cierto? Desde el escenario, este mensaje musical llega al mundo entero. Esta es la música, la música del Valle del Chota, la música que nos encanta bailar, disfrutar. Y en una fiesta, si no hay bomba, no hay fiesta. Correcto. La Bomba es un ritmo muy bonito, muy sabroso, que se da a nivel nacional y ahora a nivel internacional. Así es. Puerto Abandono es su composición, ¿no? Sí, el tema Puerto Abandono que acabamos de escuchar ahorita es mi composición Letra y Música, al igual que otras canciones que también son de mi autoría y que he venido, pues, a lo largo de mi carrera, pues, cantándolas. ¿Usted quiere llevar a Marcelo Bedoya a donde quiera que vaya? Muy fácil. Ahora con la tecnología, las plataformas digitales, pues, usted puede llevarse la música en todas las plataformas, descargar y bailar. Claro, bailar, disfrutarlas. ¿Cómo la encuentran a Marcelo Bedoya en las redes sociales y números de contacto, por favor? Bueno, me pueden llamar o escribir a mi número 0994-263819. Repito, 0994-263819. En redes sociales me encuentran como Marcelo Bedoya y Marcelo Bedoya Oficial. No se olvide, este es el mensaje de todas las semanas. Consuma la música hecha en Ecuador. Consuma las producciones de nuestros grandes cantautores ecuatorianos. Eso tiene mucha valía. Juntos hacemos un mejor Ecuador a nivel mundial. Así que esto es desde el escenario. Chicas, muchísimas gracias. Qué gusto haberlo tenido acá, Marcelito Bedoya. Esto es La Bomba con nuestro artista invitado, uno de los artistas más queridos en el Ecuador. Muchísimas gracias a usted, Carinita, a la negrita que me acompaña y también acá la otra negrita, Nahí y a Nico. Sí, sí. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a despedir? Vamos a despedirnos con esta bonita canción, con Sabor a Bomba. Vamos. Sabor a Bomba, Marcelo Bedoya, desde el escenario. ¡Va! 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 Va! Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadito te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadito te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Música Marcelo Medoya Música 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 Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadito te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadito te entregué mi amor Música 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 Fueron las culpables de nuestro querer Señor, desde el escenario, aquí en la provincia de Imbabura Gracias Sarime de todo corazón por proteger nuestros derechos Soy y seré siempre Sarime Oye, Sarime es una gran sociedad Nosotros somos Sarime, yo soy Sarime Gracias a Sarime, mis derechos musicales están protegidos Estrellita, no me dejes Sarime hace valer mis derechos, por eso ahora yo estoy en Sarime Los artistas ecuatorianos cobramos nuestras rebeldías en Sarime Sarime, señoras y señores, la música de Aladino la tiene protegida Nos dicen perdido Estamos en buenas manos, gracias a Dios Y gracias a una empresa seria, segura y bastante bien probada Tú tienes la culpa que sea un perdido Y quiero contarles que estoy muy agradecido con Sarime Precisamente por toda la gestión que realiza todos los años desde que yo soy socio Quiero que este juego sea Yo soy Sarime Mis derechos musicales están protegidos por Sarime Muy contento miembro de Sarime Sarime nos permite a nosotros los artistas, los ejecutantes de la música hecha en Ecuador Pues recaudar nuestras regalías Estoy muy agradecido porque Sarime no solamente resguarda los derechos de los artistas y sus valores Sino que también ha apoyado durante la pandemia Yo como artista también soy Sarime Los artistas ecuatorianos cobramos nuestras regalías porque los hermanos Núñez somos Sarime Yo soy Sarime y gracias a esto es que recibo mis regalías siempre muy puntualmente Soy Daniel Páez y también soy Sarime Sé que mis derechos están protegidos Mis derechos musicales están protegidos gracias a Sarime Buen trabajo chicas Decirles que mis derechos musicales están protegidos por Sarime Lo que sí me hace temblar Me siento contenta y feliz porque ahora sí estoy recibiendo regalías gracias a Sarime Yo soy Sarime, mis derechos musicales están protegidos Quiero agradecer que toda mi producción musical están protegidos por Sarime La trayectoria de los artistas ecuatorianos está garantizada por el cobro de nuestra regalía Mis derechos musicales están protegidos por Sarime Gracias a Sarime mis derechos musicales están protegidos Esta es una sociedad de artistas donde su directiva, donde quienes están al frente siempre están preocupados por cada uno de nosotros Mi música está protegida y está garantizada por eso yo siempre, toda la vida, soy y seré Sarime Sarime, una gestión que sí funciona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es que hemos escuchado una palabra que se llama bomba Y también hemos relacionado con el ritmo más alegre que tiene el Ecuador Con el ritmo más bailable que tiene el Ecuador Más tierno y puro Porque se habla de canciones en la bomba Se hablan canciones de amor Se hablan canciones de desamor Se hablan canciones de la linda tierra que se tiene Se hablan canciones de la siembra que se tiene allí Y sobre todo de la gente propositiva que es en el Valle del Chota Provincia de Limbabura porque estamos en la provincia de Limbabura Señoras y señores, tengo el privilegio de estar con tres personalidades que es una sola Las tres Marías Las tres Marías que son descendientes de músicos Y son especialmente gente que vivió y que todos los días se levanta de madrugado Agradecen a Dios la vida que les dio Y a trabajar se ha dicho Y a cantar mientras trabajan, cantan Las tres Marías están con nosotros Y me da mucho gusto Buenas noches Buenas noches y buenas noches Muy buenas noches Mi nombre es Rosa Matilde Méndez Sí Muy bien Rosa Matilde Méndez Rosita, ¿cuántos hijos? Tengo cuatro hijos Dos mujeres y dos varones ¿Cómo se llaman los hijos? Mi primera hija se llama Marilintaña El segundo se llama Leandro Javier La tercera se llama Verónica Dayana Y el cuarto se llama Alessandro David Cuatro hijos Grandes, pequeños y agrandes Grandes, que aquí está el que va, el artista ¿Aquí están? Sí Ya le vamos a ver porque mientras canta Él tiene que estar aplaudiendo más que cualquier otro ¿No es cierto? Sí ¿Verdad? Él toca el güiro Él toca el güiro también Ah, y va a tocar con ustedes Sí Dios mío Se compuso esto Se compuso todavía más El otro sobrino toca la bomba El otro sobrino toca el... Ya hablamos de eso Ya hablamos Buenas noches Sí Identifíquese Identifíquese al público Que allá lo está mirando Tras las cámaras Ya ¿Cómo se llama? Yo me llamo Rosa Pavón Rosita Pavón Señoras y señores Estoy con Rosita Pavón Una de las tres Marías ¿Cuántos hijos? Tengo seis hijos Seis hijos ¿Solo seis? Sí ¿Cómo se llaman los seis hijos? El uno, el primero se llama Segundo Tomasito Carabalí El otro se llama Ángel Serafín Carabalí El otro se llama Pablo Pastor Carabalí La otra mujercita se llama Carmen Amelia Carabalí La otra mujercita se llama Anita Carabalí El otro se llama Manuel Mesías Carabalí Qué lindo ¿Y el marido? El marido se llamaba Segundo Arcesio Carabalí Pero de buen raigambre De buena producción ¿No es cierto? De buena producción De buena producción Ya son grandes todos los hijos ¿Ya? Ya Aquí toca uno la hoja Aquí viene a tocar El primero toca la hoja Y estoy también Con la más coqueta De las tres Marías Identifíquese con el público Que allá lo están mirando Que allá lo están aplaudiendo ¿Cómo se llama? Yo me llamo Gloria Piedad Pavón Yo le voy a decir Glorita ¿Ya? Ya Tengo ochenta años Solo ochenta años Solo ochenta Es enterita Si parece de sesenta nomás ¿Verdad? Sí Ay mamita Pero parece justo Yo ya estoy viejita Parezco yo Bueno pero Pero bien ubicada Claro pero yo cito gracias Le agradezco a mi Dios Que me hable ese talento Para poder cantar Para poder bailar Y hacer todo lo que Dios me ayude Los hijos Los hijos Que su marido y la patria le dio Cuente Mis hijos Tu ves Tengo siete hijos El primero Llamaba Spencer Minda Se murió El segundo Llamaba Amalcibar Minda Vive El tercero Llamaba Livio Minda Se murió El La cuarta Cita Evangelina El quinto Pascual Minda El otro El sexto Olmer Daniel Minda Y el último Juan Diego Minda Pabón Yo les decía En el Valle del Chota Hay gente muy productiva Está demostrado Muchos hijos Desde hace cuantos años Vienen ustedes Cantando Como Como trío Eso En el ochenta Comencé a cantar Con guitarra Comencé a tocar En el ochenta Y justo Justamente Nos llevaron a Quito A grabar Un Tengo tipo Tengo tipo banda Le dije a mi hermana Magdalena Que se murió Yo sigo la trompeta Y usted lo bajo Y acá la voz Que me sigue Eso le fascinó A la gente Que da voz Con eso Y se armó El farrón Y se armó La cosa Y ahí sigue Y nos llevan A distintas partes Que les encantan Les dejo encantados Porque les gusta Nuestra música Porque es una herencia De mi padre Porque mi padre Era Músico mayor De la banda Y oíamos Las músicas Y le enseñábamos A él Cuando íbamos A una banda A tocar Allá en Chalhuayaco Y ahí cuando Digo papá Se acabó mi padre Que da la herencia A la gloria Glorita La glorita Que da la herencia Eso Eso es una herencia De mi padre Gracias a mi Dios Que da esa inteligencia Para poder Salir bien Para la gente Glorita Yo sé que De entre el público Alguien vino Acompañándoles Y que tiene relación Con la banda mocha Sí, ahí está Mi sobrino ¿Podríamos Podríamos hablar Algo de la banda mocha? Claro ¿Por qué no? ¿Cómo nace? ¿Cómo se formó? ¿Quiénes eran? ¿Y qué pasa con ellos? Mi papá ¿Y qué instrumentos tenían? Claro Mi papá Él como le ha salido A la flauta Él mismo hacía las flautas Del juco Del carrizo Hacía el mismo la flauta Y de ahí cuando Se ha hecho Un señor llamaba Víctor Espinosa Él ha hecho el bombo Y el tambor Y de ahí cuando justo Ya Buscaron esos bajos Que habían Esos puros Que sembraban Se siembran en la tierra No esos puros Claro Esos mates Esos mates Sí Y eso Ya hicieron Y de ahí cuando justo Mi papá La hoja Tocaba mi suegro Mi papá Mi marido Él tocaba la hoja La hoja de naranja Sí Y de ahí se formó Esa banda Eran Bastantes Eran mayores Bastantes músicos Habían ahí Era linda Esa banda Manda Mocha Como los instrumentos Eran medio raros Pusieron Banda Mocha Claro Pero a eso Pusieron Banda San Miguel de Chaboyaco Se llama Así Pero bueno El asunto es de que Como se llame Como la Banda Mocha Es un patrimonio cultural Del Ecuador Es típico Y es una gloria Claro Porque Porque sin tener La tecnología Que ahora se tiene Sin tener La instrumentación Que se tiene Solamente Con elementos Vegetales Hicieron Hicieron todo Una bomba Hicieron una banda Y eso Se popularizó En el Ecuador Y hoy Hablar de la Banda Mocha Es hablar con orgullo Con orgullo Porque es un patrimonio De la humanidad Así que Se juntaron Las tres Para cantar Las canciones De bomba De bomba Típicas Que mi madre me ha enseñado ¿Quién de ustedes Ha bailado con botella? Todas tres Todas tres Todas tres Las tres bailaron Yo desde chiquitica Iba Iba a pregón Tantas cosas Nos llevaban a bailar Con las botellas En la cabeza Pero ahora en vuelta Soy cantora Canto y bailo Ah Canto y baila Sí Pero me canso Por eso no bailo mucho Porque no puedo cantar Porque si bailo Claro No puedo cantar Porque me canso Ah ya Rosita 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 ¿Qué dicen sus hijos Cuando le ven cantar? O sea Mis hijos se alegran Porque dice Que he cogido La herencia De mi mamá Pero igual Yo también me siento Orgullosa Porque Nací de una madre Que era No solamente artista Ella tenía Hartos saberes Y eso me enigullece A mí De mi madre Que he aprendido Mucho de ella Y de ella también Aprendí a bailar la danza Con la botella En la cabeza Porque ella nos enseñó Qué lindo Qué lindo En realidad Es un deleite Y ahora Les veo vestidas Pero qué hermosas Qué hermosos vestidos Que se han hecho Se vinieron a estrenar El vestido A cantar Al público Y sobre todo A decir de que Los 100 años Que tiene de existencia La fábrica Inbabura Que tiene acá Valía la pena Festejar Festejar también Con la bomba Porque este programa Está dedicado A la bomba A ese ritmo generoso A ese ritmo Tan hermoso Que es nuestro Y debemos sentirnos Orgullosos De decir Es nuestro Y se debe Y se debería Hacer una gestión Para que la bomba Al igual que el pasillo Ecuatoriano Sea patrimonio Inmaterial De la humanidad Hay que hacer ese esfuerzo Para que la bomba Se pueda Internacionalizar A ese nivel Quiero agradecerles A Rosita Rosita y Glorita Por estar aquí presentes Y ahora sí Estoy ansioso De aplaudirles Desde abajo Desde el escenario Porque van a cantar Muy bonito Las bombas Que han preparado Claro pues Gracias Señoras y señores Con orgullo Con sano orgullo Decimos Las tres Marías Desde el escenario De Sarime La bomba La bomba Se apodera Hoy en Desde el escenario Nosotros aquí Estamos disfrutando Muchísimo En la provincia De Imbabura Pues tenemos Grandes íconos Íconos muy representativos De nuestro Ecuador Y si hablamos De íconos representativos Pues hemos conocido Más sobre la vida Íntima de las tres Marías Qué honor Qué orgullo Tenerlas En esta noche Ellos ya están listas Es una familia De artistas Del arte Que respiran El arte Que nos van a transmitir En esta noche A todos ustedes A todos nosotros Que estamos disfrutando Desde el escenario Yo me dirijo Hacia allá Porque quiero saludar Con mis rositas Quiero saludar Con Doña Glorita Muy buenas noches Rosita Glorita Rosita Buenas noches Buenas noches Maestros Qué lindo estar acá En esta Que es su tierra Que nos han recibido Pero así con los brazos Abiertos Y llenas de música Saluden a la gente Que en este momento Están listas Para escucharlas cantar Gracias Buenas noches No dice nada Ya está acá yo Sí, sí, sí Todo el mundo Lo está escuchando Sí, sí Lo están escuchando Está perfecto Salude nomás A toda la gente Buenas noches Toda mi gente Gracias por invitarnos Me alegro mucho Estoy muy contenta Para cantarles Las músicas Que nuestra madre Nos ha enseñado Y son composiciones De su madre Lo que nos van a entregar Hoy en esta noche Qué lindo Rosita Todos son aquí Artistas Son familia de artistas ¿No es cierto? Están sobrinos Hijos Sí, sí, sí Qué lindo Pues es lo que vamos A respirar hoy Arte con estos íconos De nuestra cultura musical Ecuatoriana De aquí Del Ecuador Para el mundo entero Esto es Desde el escenario ¿Y con qué canción Vamos a iniciar? La sabaneta La sabaneta Muy bien Díganles que por favor Se pongan de pie Que bailen Que bailen Que bailen Que disfruten esta noche Saquen la botella Pónganse en la cabeza Y vamos a bailar Sí, sí, sí Nos están escuchando Perfectamente Así que usted Díganle Saquen la botella Por favor Y vamos a bailar Saquen la botella Pónganse en la cabeza Para bailar Y mueva la cintura Y mueva la cintura Y mueva la cadera Para un lado Para el otro Al centro Y adentro Y adentro Así es como vamos a disfrutar En esta noche Con las tres Marías En vivo y en directo Esto es Desde el escenario Claro Fa tal Fa tal Fa Fa Mátate tu saboneta y no te grites la cabeza Mátate tu saboneta y no te grites la cabeza Yo también no te voy a dar lo que llevo en mi maleta Yo también no te voy a dar lo que llevo en mi maleta Vaya cuquimbo, ay comay, ay comay Vaya cuquimbo, ay comay, cuquimbo de agua Ay comay, de media narra, ay comay, de media narra Ay comay, de media narra, ay comay, de media narra Ay comay, de media narra, ay comay, de media narra Ay comay, de media narra, ay comay, de media narra La estrella que se va, la estrella la quebradita La estrella que se va, la estrella la quebradita La estrella que se va, la estrella la quebradita La estrella que se va, la estrella la quebradita La estrella la quebradita La estrella la quebradita La estrella la quebraditaita 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 La estrella la quebraditaitaita La estrella la quebraditaita La estrella la quebraditaita La estrella la quebraditaita La estrella la quebraditaitaita La estrella la quebraditaitaitaitaita La estrella la quebraditaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaita ¡Gracias! 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 Cuando ustedes eran niñas, yo creo que primero empezaron a cantar antes que hablar, ¿no? La mami les había dicho, a ver, aquí me cantan desde que están aquí tomando la leche, ¿no? Comenzamos a bailar. También bailaban, por sí. Comenzamos a bailar, después de cantar con las viejitas nos pusimos a cantar. Pero toda la vida estaban en este hermoso mundo del arte. Toda la vida, toda la vida. Doña Glorita, ¿quién es la más brava de las tres? ¿Quién es la que pone orden aquí? ¡Gracias! La que saca la chancleta y les da si es que se portan mal. ¡Sí! Bueno, ¿con qué instrumentos contamos en este concierto que nos entregaron? El puro. ¿Él? El puro. Sí. Muy bien, tenemos el bombo, el guiro, la bomba y la hoja, que es muy tradicional. Si ahí le hacen un close-up, es una hoja, ¿no? Es una hoja que, yo creo que en el árbol, me voy a venir acá un ratito, sí, 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 sí. ¿Cómo usted escoge la hoja para tocar tal canción? ¿Más finita, más verde, más roja? Yo qué sé. Es como una hoja, pero directamente tiene que tener una clave nomás. Al. Sí. ¿Y si le doy otra hoja, igual? No, es que la hoja, todo lo que aportan es la que sea limón, naranja o mandarín. Esa era la pregunta, o sea, tienen que ser solo de esos frutos. Sí. Ya, muy bien, porque si le doy otra hoja, no funciona. No. Ustedes ya saben el secreto, para tocar la hoja, limón, naranja o mandarín. No. Muy bien, estamos aquí. Para que no sea mandarín. Para que no sea mandarín, nos dice Doña Glorita. Bueno, aquí nos hemos reído muy amenamente en este escenario. Estamos aquí en la provincia de Imbabur y nos sentimos como en casa, porque nos han acogido así como ustedes las ven. Todas lindas, todas tiernas, todas amorosas, y nosotros estamos encantados. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Maestros, muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros teneros acá. Y yo sé que la gente disfrutó de lo que nos entregaron en esta noche. Íconos de nuestra cultura musical ecuatoriana, como les habíamos dicho. ¿Con qué nos vamos a despedir? Con la corontilla. Muy bien, la corontilla. Aquí desde el escenario, con sus aplausos virtuales, por favor. Para dejarles en el escenario, desde el escenario, a las Tres Marías. Aquí, en vivo y en directo. Gracias, mija. Gracias. 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 Soy Sarime. Mi pecho es un sepulcro de rosas mariscas. Sarime. Una gestión que sí funciona. Queriendo me insertar en este ritmo de la bomba, yo vine medio uniformado con el uniforme que tienen Poder Negro, señoras y señores nada menos ni nada más que Poder Negro y hasta me compré un par de zapatos parecidos al de ellos pero me dicen que no no me van a aceptar para cantar con ellos pero al menos me van a dejar entrevistarles estoy con Silvio Arce Silvio Arce es el director de Poder Negro es un gran músico, es un compositor y sobre todo es una gran persona, es un gran ser humano al que nosotros le queremos y le respetamos Silvio, buenas noches que gusto que estés aquí en el programa desde el escenario de Sarime para festejar a esta tierra hermosa que es Zimbabura y para hacer conocer algunos que posiblemente no conozcan la bomba, que es la bomba buenas noches es un gusto para mí estar en este programa cuéntame una cosa ese uniforme está está muy bonito y no pude hacerme yo el uniforme de ustedes pero todo el elenco de ustedes tiene ese uniforme hermoso ¿verdad? así es todos tenemos este uniforme y pues a la mayoría de personas que nos miran dicen que está elegante está lindo ¿no? ¿cuántos años tocando interpretando haciendo bailar a la gente con el ritmo de la bomba? ya 25 años como poder negro así es 25 años cuéntame una cosa Silvio yo sé que la gente del Chotac nace vive y muere con el ritmo de la bomba pero ¿desde cuándo desde cuándo desde cuándo el niño Silvio Arce empieza a gustarle y a interpretar la la bomba? bueno creo que esto es herencia se nace ya con este ritmo y pues se transmite en las fiestas antes eran fiestas que bailaban solo con guitarra y con el instrumento bomba y era una alegría tremenda entonces eso como que en cierto momento se activa y empecé como a los 13 años ya a tocar la guitarra y hacer música y luego fui por el requinto ah que bueno ahora ¿en qué agrupaciones has estado? bueno teníamos hace tiempos que grabamos un primer disco de acetato con el conocido artista Segundo Rosero en 1900 Segundo Socio Nuestro un gran saludo de nuestra parte compañero sí así es un saludo para él y grabamos creo fue en 1995 y pues eso ayuda también como se dice hay que llevarse con buenos va fogeando sí con algunos artistas hemos hecho bombas sabíamos tocar también un momento con el finado en paz descanse Germán Congo así es a veces así se encontraba hacíamos música y bueno las fiestas seguían los bailes y ya se empezaba a tocar también ahí a interpretar música en los bailes y ahí es lo que se fogeaba más o sea haciendo bailar a la gente es que el escenario te va dando la cancha necesaria así es este Silvio que que de la vida de Mario Diego Congo pues desconozco totalmente no sé que porque otro intérprete otro cantante de élite que le conocemos a Mario Diego Congo pero sí porque la familia mismo la familia Congo mismo es muy relacionada con eso cuántos integrantes son ahora de Poder Negro somos ocho integrantes y nos hemos mantenido así ocho con las mismas funciones y las instrumentaciones que toca cada uno claro estamos con requinto con guitarra con el bajo la bomba bongo las congas eso nada más hemos incluido para darle un poquito más de vida al sonido a la percusión Silvio yo quiero hacerte una pregunta pero que no sepa el público ¿cómo te sentiste grabando con una de las cantantes favoritas que tiene ahora el Ecuador como es Karina Santiago? esto fue como decir un sueño hecho realidad nuestra colega Karinita con esa excelente voz una presencia magnífica que lindo esta cover que hicimos yo siempre estaba era mi anhelo grabar con ella y se le propuso hacer esta colaboración y no se hizo la difícil y no se hizo difícil es una excelente persona eso es lo más lindo que le hace a ella porque todo se conjuga la amabilidad estar predispuesta para hacer cualquier colaboración o lo que sea le hace más grande todavía entonces le hicimos esta colaboración y vaya que está bonito muy bueno porque yo he visto en las redes que empezó a promocionarse esta canción y los likes y todos los comentarios de admiración están reventando les gusta muchísimo esta fusión que han tenido si muy buena respuesta de la gente tenemos así que pues toca seguir la promoción a lo máximo y siempre con miras a un futuro podemos seguir trabajando así porque estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido con esta producción les va a tocar a ustedes invitarle a Karina Santiana al Chota para que esté tres meses bajo el sol candente que hay ahí y pueda integrar como todos ustedes claro que les vamos a invitar les vamos a invitar para pasarnos un día haciendo un poquito de deporte y a la tarde y noche hacemos música y un bailecito ahí ya estamos ya estamos nivelados ya estamos nivelados Silvio me da un gusto tenerte aquí me da un gusto de que Poder Negro esté acá y me va a dar enorme satisfacción el aplaudirles desde 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 la sala y la gente que está ahí atrás nuestro la gente que está atrás de las cámaras en sus teléfonos celulares están en las computadoras están atrás de la pantalla de televisión viéndoles a ustedes porque este programa que lo diseñamos exclusivamente para rendir homenaje a la bomba a este a este ritmo tan nuestro tan querido y y sobre todo tan importante dentro de la identidad cultural de la patria y que mejor haber invitado a los mejores artistas a los mejores exponentes de la bomba como es Poder Negro yo les agradezco por darnos esta oportunidad de cantarles y hoy lo vamos a hacer con el alma y si me permite enviar un saludito a nuestro colega Edgar Gonzalón El Negrito de la Salsa y con él fue que formamos Poder Negro sí un saludo para él esto se me estaba olvidando bueno pues y volviendo al tema estamos listos ya para darles unas lindas canciones con todo el alma vuelvo y repito Edgar Gonzalón que es más conocido como El Negrito de la Salsa es socio nuestro es un tipo muy querido por nosotros y también interviene en los programas nuestros también en este escenario precisamente actuó recientemente y pues nos da mucho gusto así que señores de Poder Negro con ese uniforme tan bonito y que no pude copiarles pero queremos verlos ya en el escenario y después de estas palmas después de este aplauso virtual que toda la gente les está brindando gracias aquí estamos listos ya seguimos aquí en Desde el Escenario y por supuesto la bomba la bomba se apoderó de nuestra programación en esta noche y que mejor será con broche de oro con una de las agrupaciones más importantes que tiene nuestro Ecuador Poder Negro nosotros queremos llamar a su director el maestro Silvio Arce que venga al escenario para recibirlos a todos a todos muy buenas noches Robert maestros buenas noches que lindo tenerlos acá que lindo estar en su tierra en esta noche que nos ha recibido con los brazos abiertos buenas noches Robert saluda a su público por favor buenas noches carinita buenas noches a Sarime al Ecuador entero pues que gusto estar aquí presentados por una hermosísima colega cantante pues aquí estamos muchas gracias muchísimas gracias y sin querer queriendo nos hemos uniformado ya soy parte de Poder Negro estamos telepáticamente conectados ustedes están listos para disfrutar de la bomba auténtica de la buena música aquí en vivo y en directo queremos recibir sus mensajes queremos que compartan este link porque estamos cerrando con broche de oro nuestra programación con esta hermosa agrupación Poder Negro aquí en desde el escenario maestro Silvio con qué vamos a iniciar vamos con un tema acércate a mí es composición de ustedes de los hermanos Arce de mi hermano Vinicio es que aquí todos componen aquí todos hacen aquí todos hacen los arreglos el uno colabora con una parte de la letra pero los hermanos Arce hacen un trabajo extraordinario y contribuyen de una manera muy importante a nuestra cultura musical ecuatoriana así que aquí están en familia el grupo poder negro en vez de el escenario a ritmo de bomba póngase de pie que aquí estamos te pido que te acerques un poquito más negrita de mi vida para amarte más te pido que te acerques un poquito más negrita de mi vida para amarte más que te quiero que te adoro que te quiero que te quiero vida mía que te quiero que te adoro que vivir sin tu amor no podría que te quiero que te adoro que te quiero que te quiero vida mía que te quiero que te adoro que vivir sin tu amor no podría tus ojos son estrellas en la oscuridad tus besos alegría y mi soledad tus ojos son estrellas en la oscuridad tus besos alegría y mi soledad que te quiero que te adoro que te quiero que te quiero vida mía que te quiero que te adoro que vivir sin tu amor no podría que te quiero que te adoro que te quiero que te quiero vida mía que te quiero que te adoro que vivir sin tu amor no podría no te quiero nANA que te quiero Dame tu carito y tu corazón, que quiero amarte siempre con loca pasión Dame tu carito y tu corazón, que quiero amarte siempre con loca pasión Que te quiero, que te adoro, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te adoro, que vivir sin tu amor no podría Que te quiero, que te adoro, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te adoro, que vivir sin tu amor no podría Que te quiero, que te adoro, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te adoro, que vivir sin tu amor no podrías Qué rico es disfrutar de la bomba cuando es muy bien interpretada, muy bien ejecutada Pues cuando entregan todas las vibras y su corazón en un escenario Esto es lo que nosotros tenemos aquí, extraordinarios intérpretes, extraordinarios compositores Extraordinarios Músicos Ejecutantes Porque Sarime es la sociedad de gestión colectiva de los artistas, intérpretes y músicos ejecutantes del Ecuador Y Sarime es una gestión que sí funciona Acabamos de escuchar Acércate a mí, una bomba de la inspiración del maestro Vinicio Arce Y los arreglos musicales de Poder Negro Gracias a todos los amigos de Europa que nos están escuchando, que están bailando junto a nosotros Junto a nuestros artistas invitados Seguimos disfrutando de Poder Negro Poder Negro aquí en Desde el Escenario Nos van a entregar a continuación Rifaré mi corazón Esta es una bomba de la inspiración de Vinicio Arce Y los arreglos musicales de Poder Negro Aquí en Desde el Escenario La inspiración de Poder Negro Voy a rifar mi corazón, por ti mi amor, por ti mujer Voy a rifar mi corazón, por ti mi amor, por ti mujer Si no me quieres yo me voy, lejos de ti, mejor me voy Si no me quieres yo me voy, lejos de ti, mejor me voy Me buscaré otra mujer, que se va a amar y compre veré Me buscaré otra mujer, que se va a amar y compre veré Lejos de ti no soy feliz, pero sin ti yo viviré Me buscaré otra mujer, que se va a amar y compre veré Me buscaré otra mujer, que se va a amar y compre veré Me buscaré otra mujer, que se va a amar y compre veré Me buscaré otra mujer, que se va a amar y compre veré ¡Suscríbete al canal! Lejos de ti no soy feliz, pero sin ti yo viviré Lejos de ti no soy feliz, que se va a amar y compre veré Me buscaré otra mujer, que se va a amar y compre veré ¡Viva Zaribe! Me buscaré otra mujer, que se va a amar y compre veré Me buscaré otra mujer, que se va a amar y compre veré Me buscaré otra mujer que sepa amar y comprender Me buscaré otra mujer que sepa amar y comprender Desde el Complejo Cultural Fábrica Inbabura, aquí en la Parroquia Andrade Marín Estamos con nuestros artistas de la provincia de Inbabura y La Bomba, aquí presente desde el escenario Hoy ha sido un programa muy ameno, un programa muy alegre, un programa familiar como todos los sábados Gracias por ser nuestro público cautivo En el Ecuador se respetan los derechos de los artistas, no se negocian aquí y en el mundo entero Nosotros seguimos disfrutando del talento de nuestros artistas invitados Poder Negro en Desde el escenario A continuación una canción mundialmente conocida de Leo Dan Nos van a interpretar pero ahora en ritmo de bomba Te he prometido aquí con Poder Negro en Desde el escenario Te he prometido que te voy a olvidar Cuando has querido yo te supe dar ¡Gracias! 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 Te he prometido que te voy a olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Yo lo he herido así me dejas sabiendo que mañana irás con otro al mar Si llorarás llorarás por tu capricho Si yo sé desde aquí a quién quieres no podrás ser feliz con ningún otro pues contigo conociste el amor si tengo el amor Música 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 Te he prometido que te voy a olvidar Música 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 Por favor Bueno, estamos en todas las redes Tenemos la página del grupo Como Poder Negro Oficial Y estamos para TikTok Para Facebook, todo eso Ahí estamos Y los contactos 0992691330 Y por ahí Ahí están todos los contactos Felicitaciones a todos A todos ustedes extraordinarios Es una agrupación de primer orden Pero tenemos que despedirnos Hemos llegado a la parte final De nuestra programación Pero recuerden que la próxima semana Tenemos un nuevo concierto Más artistas, más música, más géneros Hechos en Ecuador para el mundo entero Recuerden, ser más ecuatorianos Es compartir y consumir la música Las producciones hechas en nuestro país Sábado 8 de la noche Estrenamos un nuevo programa Desde el escenario de Salime Con los artistas populares Con los artistas de élite Con los artistas que somos El pueblo ecuatoriano Para todos ustedes Silvio Maestro Silvio Arce ¿Con qué podemos despedirnos Ahora en esta programación? Bueno pues Muy contento y emocionado Invito a nuestra hermosa colega Carinita Santiana Queremos cantarle un temita Que hemos hecho Bajo un proyecto Este tema musical Carmen Que van a cantar aquí Vamos a cantarlo Con el alma Claro, claro que sí Con esta sorpresa de maravilla Despedimos del programa Hasta el próximo día sábado 8 de la noche Señoras y señores Poder Negro Y Carina Santiana En el escenario El color de tus ojos El sabor de tus labios Que tienen cautivado Que tienen embrujado No basta mirarte Para quedar desvalida Ante aquel poderío De tu encanto amor mío Es que tus dulces labios Tienen pedero Desde que me besaron En ellos muero Es que tus dulces labios Tienen pedero Desde que me besaron Por ti yo muero Ni todo el universo Tienen tanta belleza Tú eres muy hermosa Tú eres muy hermosa Eres maravillosa Solo basta mirarte Para quedarte desvalida Ante aquel poderío De tu encanto amor mío Es que tus dulces labios Tienen pedero Desde que me besaron Desde que me besaron En ellos muero Y somos la agrupación musical Poder Negro Junto a Karina Santiana Para que lo bailes Lo disfrutes En el escenario de esta ría Y esta es bomba Y todo el universo Tienen pedero Tienen pedero Tienen pedero Tienen pedero Ante aquel poderío De tu encanto amor mío Es que tus dulces labios Tienen pedero Tienen pedero Desde que me besaron En ellos muero Es que tus dulces labios Tienen pedero Desde que me besaron En ellos muero En ellos muero Desde que me besaron Por ti yo muero Desde que me besaron Por ti yo muero Música Aplausos Sen ¡Gracias!